Buenas noches amigos del pasado no lo iba a pasar nuevamente aquí con un nuevo contenido el pasado no lo iba a pasar ha tenido bastante trabajo en estas últimas dos semanas y como sabrán los martes siempre se ha dedicado al show de los pelones lo mismo que el día jueves el día de hoy vamos a tener el contenido hablando de esta historia un poco trágica para algunos chicos y un poquito es sádica porque el abusador nuevamente está libre desgraciadamente las cosas que realizaron los niños que fueron abusados no ha pasado nada mucha gente dice siempre en méxico viva la corrupción pero tanto en puerto rico como en eeuu donde también se planteó esta demanda no ha ocurrido nada creo que se me hace demasiado triste que estemos en el 2023 y sigan ocurriendo estos hechos la historia surge a partir de este hombre que se engolosina con la fama y también con muchos niños que llegan a su poder podríamos decirlo así porque arma todo lo que tiene que ver con este grupo musical o una boy band como lo llaman hoy en el cual explota como nunca porque él fue el iniciador de estos grupos que muchas veces parecían como músico vocal coreográfico y aparte daban como una tendencia a lo sexualizado siendo niños de 12 13 14 y hasta 15 años entonces voy a dar la bienvenida a mis queridos compañeros los pelones para armar este nuevo contenido muchísimas gracias a todos los que nos han mandado mensajes buenos o malos se toman el tiempo para mandarnos mensajes y decirnos que si está bien que si está mal y de verdad es grandioso estar aquí con ustedes y tener esta interacción entonces vamos a presentar a mis queridos pelones buenas noches tianguis de críticas buenas tardes allá en donde andas tú saludos saludos a todos y gracias por acompañarnos aquí en el show de los pelones gracias gracias pelón ahora vamos con el otro pelón buenas noches mi querido ponchito guionista cómo estás bien cómo estás Javi cómo estás Adrián buenos días buenas tardes buenas noches a todo el público gracias porque nos están acompañando nuevamente exacto y muchas gracias a todos los que nos están viendo el vídeo pero también muchísimas gracias a todos los que nos vienen en repetición es increíble como los vídeos van subiendo cada vez que entramos a revisar cosas del canal nos damos cuenta de que ya subió ya subió y subió y de verdad no tenemos con qué agradecérselos porque como dice la frase la frase cliché sin ustedes querido público no seríamos nada o no chicos así es es parte de la historia entonces pero es realidad suena a cliché pero es real porque al momento de que ustedes nos están sintonizando nos están viendo y están interactuando con nosotros de verdad es un placer tenerlos aquí el día de hoy será esta historia historia truculenta que hemos dado nos hemos dado cuenta que siempre detrás de cada grupo de música de pequeñitos hay un horror en una historia de terror entonces vamos a iniciar el día de hoy con esta fotografía que es el inicio de la historia de edgardo díaz un puertorriqueño nacionalizado porque él nace en panamá pero netamente su vida se la llevó en puerto rico y entonces en españa hay un grupo de niños llamado la pandilla que a finales de los setentas a principios de los setentas empieza a tener mucho mucho éxito algunos recordarán como el alacrán el alacrán el alacrán te va a picar que fue una canción muy famosa o aquella de que después convertirán en salsa que se llama chilipú a chilipú apú apú no sé si lo hayan escuchado búsquenla y este grupo es está conformado por cuatro niños y una niña ellos son la pandilla un grupo netamente español que anduvo de gira de hecho en algún momento vino a méxico y edgardo díaz entra a estar dentro de la organización de la pandilla en los años setenta y cinco setenta y seis y se da cuenta de que tiene pegue nosotros siempre hemos pensado que parchís fue el primer grupo español de niños que salió a conquistar el mundo y no anteriormente ya había otros grupos y uno de esos grupos era la pandilla aunque la pandilla tuvo mucho más éxito en venezuela que en méxico aquí se escucharon algunas canciones si ustedes tienen la oportunidad de entrar a youtube pongan la pandilla y les aparecerán algunas canciones de este grupito y como les decía es una niña y cuatro niños cuando edgardo díaz se da cuenta del poder que tienen estos niños con la juventud o con los adolescentes decide regresar a puerto rico y entonces es cuando forma a la banda menudo estamos hablando de mil novecientos setenta y siete en el cual está formada por los hermanos meléndez los hermanos este salaberry que también están ahí y de verdad es increíble como empiezan a tener mucho éxito primero en puerto rico y luego de ir a venezuela el país que más consumía el origen de menudo era venezuela nunca imaginaron que con la llegada a méxico iba a ser la explosión de hecho méxico fue el que explotó a nivel mundial menudo porque tenía en sus manos televisa todo el poder de convocatoria y alianzas estratégicas con varias televisoras de los países de centro y sudamérica y algunos países de europa y entonces ellos con el poder hacen que se magnifique y entonces se convierte en el fenómeno que estamos por descubrir nosotros detrás de no la popularidad porque la popularidad ya todo el mundo lo sabe llegaron unos chamacos estaban muy sexualizados hoy hoy los llamarían cosificados porque de verdad los cosificaban salían con mallitas súper untadas sin ropa interior con ropa transparente es increíble como lo normalizamos y en aquella época lo vimos tan natural viendo a niños ya preadolescentes ya en pleno desarrollo poniéndose estos shorts estas mallas y esto todo antes de iniciar la historia truculenta quiero mostrarles esto este es un folder que viene integrado en el primer disco que es lanzado en méxico que se llama fuego no sé si se recuerden esta canción que fue muy famosa y dentro de ese disco venía este folder y dentro de este folder por supuesto que venían varios documentos que les quiero mostrar a continuación uno de ellos como todo fan por supuesto que debería de venir la credencial de menudo ahí está disco cisne raf que es la empresa que los trae a méxico porque ellos originalmente son de algo llamado padosa y entonces aquí es international fan club menudo y abajo dice disco cisne raf que era la marca que los trajo a méxico y por supuesto en el reverso vienen todos los datos nombre fotografía y todo el rollo me llama mucho la atención voy a tratar de cubrir porque vienen un nombre entonces voy a tratar de cubrir porque viene la dirección pero en el carnet para afiliarte al grupo o sea es algo increíble porque eran menores de edad todos los las fans eran chamaquitas pues viene talla de blusa talla de pantalón y talla de calzado como para que es algo que yo no no entiendo si entiendo perfectamente que aparezca el nombre tu dirección si practicas algún deporte pero como que para que quieres la blusa el pantalón y el calzado en la talla a lo mejor a lo mejor pensaba en regalarles ropa uniformes al futuro no puede ser estoy cubriendo el nombre porque viene ahí en lápiz pero miren cuántos hermanos tienes con quién vives de qué signo eres miren ahí aparece talla número y aparece calzado pantalón y blusa y un niño de 10 años que lo escribió un niño de 10 años que lo escribió por eso hay que proteger a los inocentes así vienen las instrucciones oficiales para armar el carnet ahí está guau que es toda toda una organización increíble agua y luego si querías no armar tu club de fans te mandaban esto y miren ahí dice formato para constituir los club los clubes locales de menudo y aparece el nombre del club dirección oficial tal y tal y luego ya viene responsable de deportes de baile de canto de fotografía actos sociales tal tal y tal y aparte con copia porque aparte venía la copia no era de que ahí tú vas a armar la copia todo esto porque también el carnet un carnet se te quedaba a ti que es este y la copia a mano que se quedaba a pados o sea que o sea que eso se quedaba con padosa y ellos formaron una base de datos de todo esto de todos oye me sorprende mucho que yo 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 no compré ningún disco de menudo te soy sincero yo era más fan de parchís te soy sincero yo era más fan de parchís y a mí los menudos ya le platicaré porque esa etapa fue cuando vivía en Guanajuato Guanajuato y la menudo manía estaba lo que daba yo tenía unas primas mayores los voy a aventanear perdóname a él mitad te lo voy a aventanear primita linda ella dice que cada vez que los veía en televisión gritaba y se desmayaba y los veía en televisión ahora imagínate la la vez que tuvo la oportunidad de ir al estadio de cabellos ya te imaginas pero no me sorprendió al mecha el el branding y la que son los primeros grupos que hacen esto sí bueno hay diferentes ejemplos porque también tengo un disco donde venía afílate a timbiriche y era como más fresa no venía nada de esto o sea es increíble y aparte esto viene en el disco de 1981 no les causa curiosidad que todo esto venga para armar a un chamaco a una chamaca porque aparte había era mixto no era exclusivo para los niños o para las niñas sí podían ser niños y niñas los que pudieran mandar la la dirección sus y sus datos por supuesto que los de padosa que eran los dueños de menudo armaban su banco de datos y tenían de toda la república de todos los países y los papás nuevamente no quiero echarle la school la culpa porque ellos tampoco son responsables de los gustos de los niños si son responsables de ciertas cosas pero tampoco le vas a prohibir a un niño que le guste menudo y que le sí mandaría datos pero no mandaría datos de ni talla de blusa ni talla de pantalón y talla de zapatos yo esa tarjeta de datos tú la tendrías que mandar a un apartado javi no voy a poner la dirección no 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 lo pongas pero pero sí y había gente que sí lo mandaba me imagino todas las menudas si nos están viendo queridas menudas imagino que han de haber tenido maniféstense por favor ustedes hicieron eso con queridas compañeras menudas menudo manía menudo manía y si tuvieron esta credencia por favor ahí está miren no mienten no la no fue de algo de que yo haya hecho no es fake esto es real esto viene en el disco de fuego el primer disco lanzado en mi hijo porque aparte del 77 para el 81 ya tenían seis discos en el mercado o sea ellos ya habían hecho una carrera en centroamérica venezuela puerto rico hasta que llegan acá a méxico al 80 en el 81 con ese famoso disco de juego y conoceríamos a los cinco integrantes más famosos que son rené farrai sabier serbia johnny losada miguel cancel y ricky meléndez son los primeros cinco menudos que hacen que explote como nunca esto que llaman la boy band hablando un poquito de eso viene algo que se llama hermanos meléndez o no mi querido tianguis de crítica pues estos son los menéndez más es aprecio para mencionar que el 2 de mayo en en la cadena pico de eeuu el servicio de streaming van a estrenar un documental que se llama menéndez más menudo boys betray como chicos traicionados o algo así es esta nos va a contar el caso del de los menéndez que fue un caso muy sonado en eeuu donde los hijos acabaron con la vida de los padres ellos comentaron que que el papá abusaba de ellos y fueron condenados a cadena perpetua ahora con este documental es donde ha salido que roy rosello a expresa roy rosello de que se pronuncia rosello y rosello este él él ha declarado que el padre de ellos que era era un ejecutivo de la rsa victor abusó de él y esto puede traer este consecuencias que cambiarían un poco el caso uno de los hermanos fue ya entrevistado en la cárcel y él comentó dice sinceramente me siento fatal es triste conocer que hay otra víctima abusada por mi papá siempre he guardado la esperanza del de que la verdad sobre mi padre saldrá a la luz a la luz pública pero nunca quise que saliera de esta manera el resultado del trauma del otro niño me entristece demasiado y esta producción va a estar disponible a partir del 2 de mayo en en eeuu van a ser tres episodios lo cual va a traer de vuelta todo esto sobre el caso menéndez que es un caso muy mediático en eeuu y sobre el caso de menudo que de edgardo díaz que sigue en la calle como si nada y siempre ha negado todas las acusaciones que se le han hecho exacto los menudos primeros que todo mundo conocemos que todo mundo le hicieron hasta despedida a rené y carla maría vino y cantó a dios rené y en el estadio azteca y todos lugares a donde iban ellos eran exclusivos de disco cisne rap después se transforman en melody y por alguna razón se dan cuenta de que melody no los puede soportar en todo el mundo donde quieren mandar esos discos y entonces es cuando aparece la famosa rca y también aparece el querido roy esta portada del disco se llama a todo rock y aquí tenemos al chiquillo ahí estaba ya solamente de los menudos originales johnny losada y ricky meléndez porque ya estaba charly mazo en sustitución de rené farright y ray reyes que es éste en sustitución de xavier serbia supuestamente la historia de roy es que esto no es algo nuevo esto empezó a principios de la década de los 90s pues estamos hablando de casi 20 30 años un poquito más de 30 años y nunca se le hizo caso a este a este pequeño aquí ustedes lo están viendo tiene 13 años y él desde siempre por alguna razón si pueden ver los vídeos siempre tiene la cara triste nosotros no sabemos el por qué porque siempre sabemos el frente son niños que bailaban que tenían todo era coreográfico que hacían playback en donde se presentaban y ya en vivo no tenían como músicos estaban siempre como con pistas y la historia que desarrolla roy dentro de su infancia adolescencia porque entra muy pequeñito a menudo es que dice que él siempre fue fan de menudo como tantos niños como otra que mostré la credencial en la credencial esta es de un niño de 10 años para que se den una idea no digo el nombre del niño porque tenemos que cuidar su identidad pero era un niño de 10 años y también algún momento pudo haber sido parte de menudo si alguien lo hubiera requerido requerido para esto roy siempre dijo que cuando llega al grupo algo extraño pasaba dentro de la organización que era demasiado libres para hacer cosas los niños y que no había un orden o que no había alguien que estuviera responsable me llama la atención que la mamá de johnny siempre ha dicho no sé si la señora ya murió siempre ha dicho que ella acompañó todo el tiempo a su hijo en todas las giras y que nunca vio nada malo yo no sé si efectivamente porque estaba la mamá de johnny posiblemente de él no abusaron pero algo de algunos integrantes y incluyendo la organización porque como lo dice tianguis de crítica no nada más era el brazo ejecutor edgardo díaz como dueño y dios absoluto del grupo menudo sino que sus compañeros dentro de la organización también podían hacer uso de los niños es increíble mi querido ponchito cómo puede ocurrir eso platícanos por favor de menudo híjole la verdad si me bueno tú como fan no te das idea no porque mira como les comentaba hace un momento yo era más fan de de parchís pero viví la menudo yo vivía en ese momento en guanacuato en el ochenta y uno y mis mis primas mayores e inclusive los en los estadios de deportivos de guanacuato habían hacían lo que le llamaban las los concursos de menudo quedan grupos vistos de hombres y mujeres que se vestían con la ropa de menudo con esas mallas talentalladas y hacían concursos de toda una tarde toda una noche en el estadio es así lo tengo muy interesante pues bueno de como comentabas al principio del programa javi en los primeros años de menudo este algunos especialistas lo han manejado en siete etapas la etapa que llegó aquí en méxico como ya me llevaste los los este los integrantes corresponde a la etapa dorada de menudo que corresponde de 1980 a 1983 porque para el público que los dos menos los que son menos bueno los maníacos lo saben pero algunos no el grupo como mencionó javier empieza en 1977 en pues en san juan puerto rico ellos empiezan en fiestas patronales y con hizo y son únicamente creados por por dos familias de hermanos por por nefti salaberry carlos meléndez fernando salaberry óscar meléndez y ricky meléndez que es de 77 fue el integrante que más duró en menudo y que llegó en la etapa dorada que llegó para américa latina venezuela panamá hasta llegar finalmente con méxico la verdad me llama mucho la atención te juro javi que me da tristeza que ya desde entonces ya había problemas de este tipo no solamente son los lo que estamos hablando en problemas anteriores sino que esto se hace se se hacía no solamente en méxico sino en otros países y que la gente conociéndolo o sabiéndolo o sospechándolo no decía nada javi no lo puedo creer la verdad que que siga sucediendo esto y que siga sucediendo y que siga pasando yo admiro mucho arreglo sello como dice adrián yo sé yo creo que es tarde pero yo creo que como repetido y quiero ser concluente con lo que les comento no es nunca es tarde para una víctima en el momento justo que puedas denunciar yo creo que hasta 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 el 2017 que es cuando se retomó lo de reino celo y nuevamente hace unos días que que dio esta declaración que está desatando toda esta situación que está este maremoto que está la información que está llegando y yo creo que va a ser una catarsis primero para él y segunda yo creo que no va a ser el único chicos que va a hablar yo creo que va a empezar a hablar van a empezar a hablar van a empezar a hablar todos quisiéramos acordarnos de la etapa bonita de cuando llegó menudo a méxico cuando fue al vino al estadio azteca cuando iba de gira cuando iba a giras mundiales cuando llegó en otra etapa que tuvo pero la verdad ver todo esto lo que estaba detrás de esto y ahorita que vi el documental que ya lo pude ver el de siempre menudo siempre joven que se llama documental así que está en eso y o mil más la verdad me quedé impresionado yo desconocía unos datos por ahí y algunos que precisamente en esta etapa durada puede entrar pero yo creo que lo indicamos un poquito más adelante lo increíble de todo esto queridos amigos querido público es que si habían mamás de algunos de los integrantes ahí se percataban de lo que estaba ocurriendo y no decía nada a mí me llama mucho la atención que cada menudo que salía era un despliegue de se va mi compañero se va mi hermano que le vamos a hacer una reunión que no sé qué y roy sale por la puerta de atrás porque si le hacen una despedida pero muy pequeña en comparación con todos los demás menudos y después él decide hablar romper el silencio y decir que fue abusado y que aparte él él lo dice tal cual él veía cómo vestían a ricky martín de niña y abusaban de él nosotros ricky martín cuando lo entre han entrevistado él evita hablar de este de esta situación porque era ya tenía 15 años roy cuando ricky tenía 12 años y medio casi 13 entonces estaba muy pequeñito y decía dice roy que esas cosas ocurrían él en algún momento hace años los niños cuenta una historia muy fuerte de que se había convertido en la señora de días porque todos en la organización sabían que con él él dormía y también él lo dice muy triste dentro de sus historias y cómo no me ayudaron cómo no se dieron cuenta de que no podía ser posible que un hombre de 30 años los otros niños se dormían en otras habitaciones y yo tenía que dormir con él porque aparte igual y volvemos a la historia de sergio andrade de luis de llano y de todos estos depredadores que utilizan la labia y utilizan el terror y utilizan la forma de cómo envolver al pequeño sale por la puerta trasera no pasa absolutamente nada con él no le dan el impulso como a los demás menudos y de pronto surge algo que rompe con todo porque edgardo díaz siempre trataba de mantener a su interior todo como si fuera una algo de ensueño para no romper el encanto con los fans de menudo pero llega 1987 y menudo después de haber tenido una experiencia no muy buena en la rca regresan a la casa que los vio nacer que es melo de internacional y con ellos graban en su regreso el disco somos los hijos del rock que es este ahí ya se pueden dar cuenta ya está raya cebedo sergio blas ralfi rodríguez rubén gómez y ricky martin y aquí era el último ya de los menudos más viejos de la historia ese disco está autografiados y ahí lo pueden ver porque también ellos vinieron a méxico y vinieron a este a presentar este disco que está basado en canciones de miguel mateos ralfi que es ese de en medio fue el menudo que salió de manera intempestiva del grupo nunca había pasado eso siempre llegaban a la famosa edad de los 15 años y los los acaban a roy le hicieron una una despedida muy pequeña pero era la primera vez que surgía el escándalo como era posible que un niño en este caso ralfi rodríguez que es él vamos a voltearlo aquí está ralfi porque salía de esta agrupación que le estaba dando fama y fortuna porque muchos de la generación de aquella época decían si entras a menudo es que vas a tener ya un futuro para toda tu historia lo cual tampoco fue cierto porque después muchos de los niños supimos que fueron explotados y entonces ralfi demanda a edgardo díaz y lo demanda precisamente por abuso laboral hasta ahí nosotros no sabíamos lo más pesado que pasaba dentro de la organización porque dentro de ella pasaban mil cosas y todos se quedaban callados unos fumaban marihuana otros inhalaban coca otros metían mujeres a las habitaciones de los hoteles otros abusaban impunemente de estos pequeños y nadie decía nada que aquí también es la libertad porque están en la época rebelde en la cual cómo vas a dejar que cómo vas a permitir que tu mamá venga y entonces los chamacos no mamá porque me hacen burla porque tú vienes y entonces la mamá en lugar de cuidar al mocoso se se quedaban y digo mocoso porque era un niño pequeño no por otra cosa porque luego allá andan insultando de que porque los llaman mocosos o chamacos pero la realidad eran de esa edad y entonces edgardo trata de parar el carro en 1988 y dice no aquí la historia es diferente él se salió porque pidió más dinero y su papá es un ambicioso el papá de rafi rodríguez estamos hablando de 1988 era la segunda vez que algo pasaba en menudo y todos dentro de la industria lo tenían normalizado venían a méxico estaban con raúl velasco y con actividad cárraga ellos sabían que ocurrió al interior de menudo y nadie decía nada y volvemos otra vez con los periodistas de la época siempre supieron cosas dentro del interior del grupo y nadie dijo nada porque porque estaba normalizado porque parecía que los chamacos eran unos ambicios cuando eran unos niños o sea si nos vamos a las edades todos estaban entre los 12 y los 15 o sea era increíble el nivel de manipulación que tenía edgardo díaz porque para todos generaba dinero generaba dinero para la empresa porque en este caso melo de internacional era una compañía hecha de televisa de hecho es la compañía de discos de televisa como no voy a respaldar a mi artista y entonces edgardo llegaba y decía es que el niño quiere más dinero y su papá lo está mal aconsejando entonces saquémoslo y entonces sale y ahí trata de frenar el carro y entonces menudo viene a una gira con cuatro elementos y terminan el año 88 con un nuevo integrante que es ángelo garcía que a él le fue peor o no mi querido tianguis de crítica ángelo precisamente en en el documental nos nos cuenta como él teniendo 11 años es drogado como se desmaya y cuando despierta 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 y descubre que que han abusado de él que tiene incluso marcas de 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 las quemaduras de la alfombra en la cara este que está sangrando aparte de los abusos de sexuales podría decirse este también lo hacen trabajar de una manera brutal estando enfermo con dolor lo hacen cantar que que termina vomitando sangre que le dicen si hubiera eh aguantado unos minutos más ya no lo hubiera contado eh todo esto a la vista de todos y y nadie decía nada nadie hizo ni dijo nada es este no sé es algo que no que no se puede creer ahorita pero pues lo estamos viendo lo estamos viendo y igual siguen sin sin esto ser un un motivo válido todavía para que pague por ello el el individuo exacto y roy roselo rafi rodríguez y ángelo garcía son de diferentes etapas de menudo nunca convivieron o sea nunca estuvieron este bueno ralfi no pudo estar con ángelo porque por supuesto que lo sustituye ese digo que se llama los últimos héroes aquí tenemos a ángelo ahí está ahí está rawi que es el que sustituye a ricky martin el que también estuvo enfermo en esa presentación que pudo haber muerto porque se llama robert robert avellanet rubén gómez y sergio blas ellos hacen un disco posterior a este que se llama los últimos héroes que se llaman no me corten el pelo y es cuando explota la bomba más fuerte que es cuando cuando menudo ya cae si ya habíamos tenido broncas con todas estas historias espeluznantes que nadie les creía ángelo se va porque no puede creer que la organización no le dé el respaldo y aparte lo hayan abusado se va del grupo y él si va a eeuu y mete una super demanda demanda la cual gana porque es un niño de 11 años de hecho ha sido el menudo de esa primera época 81 89 que ha entrado más pequeño anteriormente el más pequeño había sido ricky meléndez pero eso fue en la década de los 70s en la década de los 80s el más pequeño era ángelo garcía que tenía 11 años él gana la demanda la demanda él hace otro disco que se llama no es el último que hace ángelo que se llama los últimos héroes y lanzan el disco en el 90 que se llama no me corten el pelo y a finales es cuando agarran a sergio y a rubén con posesión de marihuana dentro de la serie súbete a mi moto también lo retratan no sé si aquí en la serie en el documental de hbo viene retratado este episodio que pueden platicar si viene o no viene si de hecho si viene platicado que inclusive mencionan que en noviembre de los 90 del aeropuerto de miami los perros son los que yo creo que por ahí pasaron el pitazo porque el documental como que como comentaba su momento adrián platican de que directamente los animales los caninos los milonios caninos que detectan drogas se fueron directamente sobre los menudo y inclusive en el documental aparecen este fragmentos de que las cámaras los captaron y que hablan con joselo joselo era el coreógrafo de menudo que posteriormente se se deslindó completamente de edgar rodillas pero no explica qué pasó con él pero hablan con él pues cuando detienen precisamente a sergio y a rubén y cuando los detienen se comenta en el documental que sergio como era menor de edad este lo llevaron a un lugar especial pero rubén como ya era mayor de 18 años a él ya lo lo pues prácticamente lo apresaron lo metieron a la cárcel en ese momento y fue el escandalazo del momento estimado javier fue al revés sergio era el mayor de edad sergio era mayor gracias sergio era el mayor pero sergio blas disculpa gracias por la corrección y rubén escolarmente lo iba a un lugar especial pero lo detectaron en el aeropuerto de miami así es gracias y haciendo un poquito de la historia sucede que también en ese mismo año a otro ex menudo que es charly mazo también lo agarra en el aeropuerto junto con sasha socol en aquel momento era sasha y con alejandra guzmán y le quitan la visa de eeuu hacen un desmadre porque había dicho que ella como no se dejaba de nadie le mentó la madre a la gente adonal y entonces la gente adonal por sus calzones le retira la la visa y entonces ella nosotros no sabíamos que estaba con sasha que después sabíamos sabíamos perfectamente que consumía coca al igual que que está alejandra guzmán hasta ese momento no sabemos si charly estaba aportando marihuana o también era portador de la coca de la cocaína lo que sí es real es que toda esta información desapareció y vemos el poder de la familia dentro de la historia de alejandra guzmán recordemos que su padrastro era tulio hernández que era parte del pri y que con cualquier orden que él dijera podía desaparecer todo y ella envalentonada viene a méxico y dice quiero enfrentar a las cámaras y eso no ocurrió la droga nunca estuvo yo no me drogo ella no se drogaba y este había sido porque ella le había mentado la madre a trataron de trataron de hacer lo mismo con estos dos chamaquitos que era sergio blas y rubén gómez pero ni cómo ayudarlos porque efectivamente dentro de la serie también lo cuentan y cuentan que efectivamente aquí lo que más más extraño es dentro de la serie si no lo han visto que se llama subete a mi moto el grande el mayor de edad era sergio y resulta que el que lo incita a marihuana se es rubén que fue el pequeñito que entró ahí si ustedes ven él es él o sea este es rubén el pequeño y este es sergio el mayor ahora si nos vamos al menudo del 90 él creció de una forma descomunal porque era de los más altos de menudo es rubén pero sigue siendo más chico que que sergio en la historia de subete a mi moto desvían la atención a sergio blas y el que lo incita a la hierba verde es nada más y nada menos que rubén a sergio es increíble porque pareciera que él ya traía la mala maña de fuera de la organización así lo pintan en la serie verdad o mentira así lo dibujan lo dibujan ahí y es cuando se hunde el barco y no saben cómo volverlo a armar un poquito antes de que pasara todo esto ángelo sale de menudo y demanda a edgardo díaz por todo lo que se pudiera haber acumulado en ese momento y entre otro niño que se llama cesar abreu en los vídeos allí en youtube hay vídeos de cesar abreu y también lo votan votan a cesar abreu y entonces deciden que algo estaba ocurriendo ya no estaba normal o sea se dieron cuenta en todos lados que algo ya no estaba normal porque habían salido muchos muy seguido sólo sale ángelo demanda entre a cesar abreu lo corren del grupo y luego llegan dos venezolanos que son edward y jonathan que duraron lo que nada que son los que aparecen en el programa de cristina zaralegui en un momento muy álgido de su historia cuando la señora trata de limpiar el nombre de edgardo díaz y pone de un lado a los que demandan del otro lado a los demandados y en el público a los nuevos menudos esto pasa en el documental queridos amigos sí bueno se ve donde ralph y este discute con con edgardo y que edgardo le viste que él lo hacía por por tratar de educarlos que un manazo o algo así y él le grita que que los golpeaba con el puño con el puño cerrado y ya cristina distrae la atención de todo este menciona ralph y también que que él no este no está en contra de menudo solo en contra de edgardo y es cuando presentan al al nuevo grupo aprovecha cristina para presentar al nuevo grupo y al despedir el programa ella dice poderoso caballero es don dinero como para decir que él lo hace por dinero que ralph comenta que cuál dinero si él no este no recibió nada de eso exacto corren a cesar abreu después de que ángelo garcía sale de manda meten a cesar abreu corren a cesar abreu y entonces entra por primera vez un integrante mexicano que es adriano olivares y adriano olivares pertenece al nuevo menudo que es en donde aparecen ahí pero aparte él está integrado junto con robert avellanet y con ragu y torres dándole la bienvenida a los dos nuevos menudos que son edward y jonathan en sustitución de los que habían encontrado con droga en el aeropuerto que son sergio y rubén y entonces en ese momento presentan el nuevo menudo que es robert avellanet ragu y torres adriano olivares jonathan montenegro y edward ahora no recuerdo su apellido de edward aguilera y entonces parecía que iba a estar el grupo nuevamente vigente porque me da mucho coraje que edgardo díaz sale del programa sonriente triunfante como que a mí y él mismo dentro del programa se entona y él es les dice si quieren demandarme demándenme ustedes tienen todo el derecho de demandarme porque sabe que hay leyes que lo van a proteger a él y leyes que van a proteger a los chavitos pero siempre el dinero va a ser de las suyas en esta parte de la corrupción y entonces cristina también se presta a limpiar nombres porque no es la primera persona que le limpia la cara que en este caso es edgardo díaz porque su programa para eso era creo que el programa de cristina zaralegui se vendía muy bien no era algo como de hacer una promoción normal era como de oye necesito que digas esto y entonces vamos a hacerlo recuerdo aquel momento muy fuerte cuando josé luís rodríguez el puma demanda a mauricio islas por el haber por haber abusado de su hija jenesis rodríguez que tenía 17 años porque estaban haciendo una telenovela y también ahí estuve en el programa limpiándole la cara a los implicados es increíble como la señora durante años se mostró como esta persona abierta como una persona democrática podría decirse así que todos en su programa podía tener cabida pero no era cierto porque también apenas al día de ayer platicamos de este encontronazo entre carina ya por y claudia de casa cuando realmente cristina tuvo que haber puesto un alto ahí porque era una señora madura que era claudia de casa contra una jovencita porque era muy jovencita carina ya por y tampoco lo hizo y entonces cuando pasa el escándalo de gloria trevi ella le hace un llamado y le dice más o menos mi hijita hermosa preséntate y enfrentate porque ella siempre hasta la fecha ha dicho es mi amiga personal y a toda costa ha tratado de limpiar la cara si hizo o no hizo cristina no tenía por qué meter la cuchara el caso es que presentan a estos nuevos menudos pero sorpresa ya había algo detrás de este de estos nuevos menudos y se estaba guisando algo para correrlos a todos a estos cinco menudos que eran los que presentan en el programa de cristina y ahí es cuando dicen que fue la traición de adriano olivares porque fue el único que se quedó para la siguiente generación y los otros cuatro fueron sacados de del grupo que es cuando entra abel que después por favor formaría parte de cumbia kings estaría este cómo se llama este chico que también subo bueno los otros nuevos menudos solamente adrián ash ashley 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 que también tiene una historia muy fuerte dentro de de menudo que también tienen que ver el documental para seguir avanzando me gustaría que nuestro amigo ponchito guionista nos platicara de gabriel fernández sí fíjate que hay una información que yo no sabía querido público y se las quiero compartir en pantalla estamos viendo a gabriel fernández ustedes muchos lo ubican porque él fue integrante de chamos un una boy band que también que a raíz del éxito de los ochenta de menudo de venezuela nació una boy band de seis integrantes ya lo conocen mucho también porque en esa época él anduvo con yuri en esa época fueron novios eh seguramente las las chicas las chamas lo han dedicado pues fíjate que fíjate que el veintidós de julio de dos mil veintiuno ya va a ser dos años gabriel fernández platicó a una dio un testimonio en el que él dice que él estuvo por él estuvo solamente durante diez días en el grupo menudo porque él originalmente en el ochenta y dos él iba a ser el primer integrante extranjero que iba a entrar al menudo un venezolano en sustitución de rené farral lo estaban preparando y él comenta que lo que lo que él tenía tres años en ese momento y indica que por alguna extraña razón a todos a todos los chicos del menudo los hospedaban en un solo una sola habitación en un hotel pero que en el caso de el gardo díaz más dos personas del equipo de producción que no queda el nombre menciona que no ha encontrado lugar en el hotel y se van a otro hotel donde prácticamente le dicen que se tiene que quedar junto con el gardo díaz a compartir cama porque no había lugar en esa lugar donde estaban que estaban en puerto rico él estaba ya ensayando para entrar a la sustitución pero dice él platicaba abril hernández fernández pero que que este edgardo díaz empieza a tener acercamientos con él que le dice que se siente muy necesitado de cariño que se siente solo y él siendo un chamaquito de 13 años pues les da terror y dice lo que hace es que dice que se sale de la recámara de la habitación del hotel y se queda del pasillo a llorar hincado en cuclillas a raíz de ese momento al siguiente día platica que lo sin decirle agua va lo lo suben a lo mandan llevan al aeropuerto y lo vuelan nuevamente a venezuela en donde le dicen a sus papás que por rebeldía de él ya no puede pertenecer a menudo y es cuando prácticamente se entera que queda fuera de menudo quedó deprimido pero tuvo la fortuna que conoció a la gente a los productores creadores del grupo chamos en venezuela y hizo historia con ellos yo desconocí este dato adrián y javier y la verdad y que sobre todo que se ha atrevido a hablar después de muchos años ya va a ser dos años que lo platicó yo desconocí ese dato y la verdad dice que le desea la mejor de las suertes a a los compañeros pero yo no sabía que la estaba a un pelito de ser también menudo ahora no sé si me gustaría que ojalá diera una opinión actualmente de lo que está pasando de lo que rollo se lo está platicando yo no me la sabía esa reunión ojalá y si todos los que fueron afectados agredidos sería bueno que dieran este apoyo a roi que es uno de los más dañados con tocón bueno todos están dañados porque también hubo manotazos hubo golpes hubo estate quietos estuvo ahí a todo el rigor pero también o sea se me hace increíble como por una parte querían educarlos y por otra parte metían alcohol y drogas o sea es como de aquí debes de comportarte pero no nos importa si metes mujeres por ejemplo porque también dentro de la serie suerte mi moto hay un hay unos capítulos muy fuertes en donde rené se pelea a golpes con edgardo porque es un niño precoz porque él desde que entra se vuelve el sex symbol por decirlo así de menudo y entonces se desarrolló mucho más rápido que los demás y entonces al saber desarrollarse mucho más rápido por supuesto que tenía toda la hormona pero al 100 y entonces lo que hacía es que se veía una chamaca que podía llevarse la habitación se la llevaba de hecho en mí como un escándalo con él un poquito antes de que saliera porque había embarazado a una chica mexicana es siempre lo negó siempre dijo que eso había sido mentira que porque a él sus compañeros en este caso edgardo díaz que era el líder de la de la agrupación lo cuidaba y que nunca hubiera permitido que anduviera en la sequilámica como decimos aquí en méxico haciendo uso del poder de ser famoso y poder meter a las niñas a su habitación esta fotografía es como de son chavillos de 14 15 16 años máximo y están cosificados y volvemos nuevamente a la normalidad ropa ajustada por ejemplo charly en algunas estén en algunos presentaciones en algunas fotografías salía con ropa transparente todos los demás salían con ropa súper ajustada con pantalones o con shorts y entonces parecía que todo era como muy normal entonces creo que también un poquito la sociedad deberíamos de darnos cuenta de que era otro tipo de de méxico otro tipo de pensamiento y también por eso se dejaban mucho influenciar aquí ya vemos a a ricky martín con roy con este robert robert rosa charly mazo y raymond acevedo y como les había dicho anteriormente tanto raro y rosel o como ralph y rodríguez y ángelo ángelo garcía nunca estuvieron juntos no era como para que se pusieran a de acuerdo para tumbar a menudo por supuesto oye javi pero mira pero quiero hacer una contracción porque bueno está escorrendo todo lo que dices pero no esto ya se ya se ya se estaba comentando porque les comento querido público en la aproximadamente en 1988 89 empezó a llegar hacia méxico las revistas de tv novelas de puerto rico alguna gente lo debe recordar y había un reportaje especial que era seriado en el que estaban platicando este tipo de anomalías porque inclusive había y había testimonios de gente que tal que que tenía tratos con el gato días o gente que empresarios que querían contratar a menudo en otros países que les tocó ser testigos de situaciones sexuales que en el tv novelas de puerto rico lo lo platican en ese 1988 ojalá alguien tenga esas revistas de puerto rico porque vienen documentadas ahí y y específicamente decía que encontraban si en situaciones comprometedoras sexuales e inclusive hay un no recuerdo el nombre de quien lo platicó pero dice que fue a buscar el gato díaz a su recada a su cuarto de un hotel y que tocó la puerta y que el gato dice que puede estar sin ningún problema y que le chocó esta escena porque él dice que estaba este completamente desnudo acostado con dos de los menudos grandes da el nombre de rene y de javier serbia esta persona dice que le chocó esta situación porque los tres desnudos era un señor de treinta y de veintitantos años en ese momento con unos jovencitos preadolescentes dicen no se no quiso pensar mal pero él lo platica en eso en eso en esos números de tv novelas ojalá se pudieran conseguir de puerto rico javi porque viene desde el 88 ya se estaban platicando estas cosas sí aquí está la fotografía que les decía donde charly mazoa sus 16 años andaba con esas transparencias y efectivamente todos como dice aquí una este 23 mexique muy sexualizados o sea para la edad que tenían era como para que no usaban esas prendas pero también ahí volvemos nuevamente a que lo veíamos normal y que muchos chavos de la época querían vestirse como menudo querían actuar como menudo querían estar como menudo aquí volvemos a ver nuevamente a arroy que está ahí en medio de los demás menudos y también cuenta la historia que cuando entra ashley a menudo él este tenía miedo de darle canciones al grupo porque decían que no aceptaban canciones que no fueran autorizadas por edgardo díaz pero recordemos que algo había se supone así lo cuentan en en la serie entre roby rosa y edgardo díaz porque cuando llega roby rosa él es el primer menudo que da una canción para el grupo pasarían casi ocho años para que otro menudo dieron una canción que en este caso sería alexis alexis gruñón era el otro integrante ashley entonces de verdad es bien complicado todo lo que tiene que y peor aún platicanos ponchito de que ya hay un nuevo menudo si fíjate lo lo más angustiante es el estimado javier y adrián ya hay un nuevo menudo que sabe que este este 2023 lo acaba de lanzar una empresa que se llama neobelining en este 2023 en el que está relacionado edgardo díaz en el que están son cinco chicos en el pantalla en este momento va a aparecer la fotografía con su mi amor que es el nuevo sencillo que está promocionando y son niños que son entre 10 y máximo 14 años ellos son alejandro que jares gabriel rosel de izquierda a derecha andrés emilio pirela nicolás calero y extra guilmor ellos son la nueva cara de menudo en este momento que se acaba de lanzar hace menos de un mes y lo acaban de lanzar y volvemos a lo mismo queridos amigos sergio andrade puede poner una academia de música en cuernabaca y no pasa nada edgardo díaz puede volver a rehacer menudo con otros chamaquitos y no pasa nada estamos indefensos ante estos depredadores o qué es lo que pasa es que no entiendo la verdad o sea yo no entiendo si la gente quiere fingir carnesia comprar buena fe o se hace de la vista gorda vamos a decirlo de esa manera sobre todo los papás todo lo que ha salido de la situación con menudo en concreto y que todavía les permitan a sus niñitos a sus chiquitos entrar al grupo yo no sé si tengan mucha confianza ciega o o sea o también sea un encantador de serpiente del señor edgardo díaz la verdad yo creo a un cínico o sea como se dio cuenta de que no pasaba nada porque lo demandaron en eeuu y lo demandaron en puerto rico y la y ahora sí que la denuncia no prosperó entonces se siente tocado por los dioses y con toda esa impunidad él puede hacer en pantalla estamos viendo al menudo que conformó ese 89 cuando tuvo el famoso éxito de gafas obscuras quien no recuerda gafas obscuras cantada por ricky martín y serenata rock and roll cantada por robert avellanet se dan cuenta el más pequeñito de todos es ángelo garcía entonces si entró muy pequeñito a este grupo y sufrió muchísimos abusos por parte si decimos de algunos integrantes de menudo también pudo haber ocurrido de menudo a menudo y de alguien de la organización por pena por lo que sea no se habla y no se dice pero de verdad no hay que dejar que el ahorita que tenemos los mensajes vamos a entrar en el debate porque hay unos que están un poquito fuertes entonces quiero hacer un comentario sobre esta situación adelante adelante ponchito primeramente querido público quiero indicar que vi el documental como mencionaba al principio del programa de menudo siempre jóvenes me vi los cuatro capítulos que lo conforman no sé si sean incontistencias o no pero yo la verdad este me impresionó mucho cuando uno de los menudo este platica que cuando se enteró de lo que el rey no se lo acaba de decir hace unas semanas en el en el en el de que había sido abusado él comentaba que él veía que había muchos privilegios con rey no se lo en su momento que había muchos privilegios con él y eso como cae no le cuadraba en el momento este es el documental que están es vivo más si lo pueden ver adriano se había comentado que ya veas ya estaba desde hace tiempo pero creo que volvió a tomar auge a partir de las declaraciones de rey no celo y porque se relacionaron con los canos de los menendes como mencionó al principio en el programa adriano y la verdad a mí me impresiona mucho porque en un momento dado se pone a llorar este chico porque se imagina porque lo dice sus palabras es que al fin y al cabo era mi hermano no porque éramos hermanos de de proyecto éramos compañeros de trabajo y de alguna manera por mucho que haya diferencias y todos los y todos los grupos que tú usted me mande pues es una hermandad y de alguna manera se cuidan a mí me impresionó mucho que a estas alturas ya siendo un adulto el señor se puso a llorar y eso aunque tengo la apariencia muy dura la verdad habla muy bien de él y y que en un momento dado como que da una disculpa a roy porque dice si yo hubiera sabido lo que lo que él tuvo que pasar que se cayó que roy se lo cayó o que o no lo quisieron saber ellos yo lo hubiera ayudado así lo de entender pero pues vuelvo a decir lo mismo querido público el hubiera no existido exacto y entonces ojalá y apoyen a roy apoyen a ángelo apoyen a los menudos que fueron explotados y que hablan los demás me gustaría los demás ya mencionó también cuando se estrenó la serie en en amazon a quien no le gustó nada fue a rené a rené el lanzó un mensaje en instagram es donde dice realmente me dan ganas de vomitar muy pronto se sabrá la verdadera historia esto que acaba de salir ayer en amazon prime vídeo es una comedia muy lejos de la realidad tiktok 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 y pone la verdadera historia justamente es más lo bueno que lo malo cínico enfermo abusador hijo de puta si así lo dice lo dice sí oye también quiero agregar un poquito de la del comentario de gabriel hernández él dice al final de la entrevista que no lo comenté y lo quiero comentar que él tuvo oportunidad de de platicar esta mala experiencia de menudo que de la del intento de entrar a menudo se lo se lo compartió a ray reyes quien él tenía planeado el tema sacar un libro en el que iba a platicar todas estas cosas pero desgraciadamente la vida no se lo permitió como ustedes saben él murió por un infarto el año pasado pero se quedó en el tintero toda esa publicación que se iba a hacer porque él estaba precisamente ya sacando y juntado toda la información que se iba a publicar un libro donde iba a hablar de todo este sitio de situaciones no sé qué quedó con el 15 quedó con ese material que ya estaba por salir pero desgraciadamente ray se fue se fue ya no pudo ya no tuvo oportunidad y también el año pasado recuerda querido público yo lo de los mdo es dispuso de su vida para no decir la palabra y no tener problemas con el con el youtube dispuso de su vida pero lo dicen que es por ellos eso se maneja que fue por la situación de depresión que tenía porque en este momento del 2020 entró la pandemia y él y mucha gente desgraciadamente saben que entró en depresión y que no lo supieron canalizar ojalá no sea este tipo de cosas pero a mí me hubiera gustado que que rayo hubiera tenido la oportunidad pero pero el destino no se lo permitió chicos y creo que hubiera revelado muchas cosas ahorita como yo no sabía esa situación que había dicho ahorita de que de que rené ferrari había dicho que iba a hablar verdad y porque no ha dicho nada ya más ya más hace dos años que la serie salió no más o menos un poco más y no ha dicho nada porque yo no creo que diga nada porque cuando no ahora sí quieres hablar lo dices en el momento por favor amigos de verdad tienen oportunidad de ver súbete a mi moto y ver el documental de por siempre joven menudo es importante y si también tienen oportunidad de ver en youtube estas esos casos tristes en el programa de cristina de verdad dan mucho coraje porque de verdad la señora no no haces bien su champa o sea esa es la realidad entonces vamos a ver unos mensajes queridos amigos adriancito decías algo que es un cómplice cristina sí por supuesto la verdad a mí a mí a mí ya me cayó de de su gracia porque yo la hacía distinta a todas las las periodistas de esa época pero la verdad este es lo personal de ponchito no vayan a pensar que todos no eso lo digo yo lo digo yo ponchito guionista lo digo yo lo digo yo lo digo es un mensaje y un mensaje empezamos contigo adrián y así ponchito adrián lo vargas chicos saludos desde california mis respetos para ustedes son lo máximo gracias guionita díaz buenas tardes en espera de otra truculenta historia real gracias guionita por acompañarnos la la coni saludos los acabo de descubrir son geniales y saben mucho del tema gracias gracias por estar aquí no pamela cruz hola hola buenas tardes saludos desde puebla saludos pamela vikingo azteca no entiendo por qué no se aplica la ley de la metrópoli en la colonia o sea todo el rigor de la ley de los estados unidos de américa en puerto rico interesante ver por qué no lo han hecho vikingo azteca la pandilla así es que la presentó en ese momento lagunera 19 hola buenas tardes saludos muchachos buen programa saludando a los de las vegas hola hola chris de guívez me gusta mucho su trabajo gracias gracias a ti chris por acompañarnos gracias 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 diami alonso hola hola saludos hola hola verónica castro hola buenas noches viéndolos desde aquí en houston gracias verónica saludos margarita cárdenas ya di mi like gracias por su like cuarenta días méxico fue el nicho perfecto para las boy bands aunque hubiera triunfado en venezuela no hubiera pasado mucho porque aunque suene feo en ese momento era la plataforma hoy sigue siendo pero en menor medida pero en aquella época era el hollywood de américa de latinoamérica perdón diami alonso a haydago haydajo 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 vikingo azteca la única canción que recuerdo haber oído en méxico en el 66 fue el alacrán un año más tarde falleció mi abuela si el alacrán fue muy famoso aquí en méxico de la pandilla jesse guémez hola hola a todos llegué un poquito tarde pero aquí andamos fieles al canal gracias blanca alicia estrada cedillo buenas noches saludos a todos excelente programa abrazo blanquita no blanquita es blanquita hola blanquita callami alonso como la revista de gloria bonita día se creaba todo un entramado para la captación de fans vikingo azteca a principios de 1980 salió una canción con el nombre fuego con sergio fachelli y a finales de ese año raúl del asco anunció con bombos y platillos al grupo menudo con su tema fuego pues la serie de que no era una época donde podía utilizar canciones donde sea sin pagar derecho así es al grupo abba así es para que para que no fuera a la papelería sacar copias para que no se dieran cuenta los mayores se las mandaban ya le mandaban las copias lg llegué a su canal por el caso trevio andrade y tienen buen análisis y el material que muestra le da un punto extra ya de aprovechado podrán hacer algo de la escena alternativa de los 90 en méxico sí por supuesto porque también estamos no nada más nos concentramos porque pareciera que estamos hablando de la nota roja y del abuso y del acoso que si es muy importante querida el lg pero si queremos hablar de todos los temas habidos y por haber anny para mí fueron los mejores si mucha barcó muchas generaciones menudo todo mundo baila claridad claro alejandro lópez yo viví la menudo manía de mis amigas pero por ser contreras era chama saludos ella era chamos jajaja y chingo azteca los hermanos meléndez son primos del depredador si son familia de hecho en el documental viene de por si siempre joven ahí lo platican de siguemes los 80 y 90 fueron años muy turbios en la farándula mi querida jessy hoy 2023 siguen siendo muy turbios todavía todavía marcia ortega hello hola marcia hello hello marcia ortega llegando y dejando like gracias muchas gracias juanita díaz es parte de la estrategia del depredador dada la víctima la ilusión de libertad muy cierto así es juanita muy triste romero saludos desde panamá llegué por lo de gloria excelente información investigativa gracias alejandra lópez hablará ricky martin antes muerta que sencilla y ricky martin no va a hablar no ahora ya tiene su propia historia si él tiene su propia historia lópez rodríguez caritas sonrientes lópez rodríguez caritas sonrientes y corazones color azul marcia ortega en el caso del clan andrade ustedes dicen que los padres no son culpables y con los menudos si cuál es la diferencia los padres somos responsables de nuestros hijos hasta los 18 años y aún así nuestros hijos se casan hacen su vida y seguimos haciendo cosas por ellos los padres por supuesto que son tienen la responsabilidad de que ese chico o chica llegue a buen término a la edad adulta o a la mayoría de edad para que pueda decidir o hacer las cosas aquí todos van a ser culpables porque todos están implicados unos por fama otros sin fama yo había hablado sobre la mamá de Johnny Lozada que también dentro de la historia de subete a mi moto juega un papel muy importante pero no es que le queramos tampoco echar la culpa a los padres los padres son maleables y son manejados por esos depredadores aquí el único abusador de la historia que estamos contando hoy se llama Edgardo Díaz más allá si los padres son los padres estuvieron o no estuvieron aquí el que hizo de las suyas mi querida Marcia es Edgardo Díaz y la comitiva porque ya lo dijeron algunos chicos no nada más era Edgardo era algún coreógrafo alguno de iluminación alguien de la organización de Padosa entonces mucho ojo señores y señoras por favor cuiden a sus hijos y de verdad si quieren llegar a la fama como lo había mencionado ayer Ponchito quédense con ellos que voy a grabar tantas horas no me importa aquí me quedo que vamos a hacer no me importa aquí estoy cuiden a los niños si quieren hacer algo continuamos Juanita Díaz el abuso ha existido desde la antigüedad solo que ahora ya estamos muy informados y ahora en teoría procuramos la vida digna de la infancia así es y siempre hay que hacer eso Vikingo Azteca a mi nunca me atrapó la menudomanía siempre tuve la idea de que eran unos niños muy afeminados hasta hace algunos años que busqué información me di cuenta del impacto sociológico en los mexicanos no nada más en los mexicanos en toda América Latina España y Estados Unidos si ellos no hubieran tenido el éxito que tuvieron no hubiera existido New Kids on the Block ni hubieran sido Blackstreet Boys ni hubieran sido ninguno de ellos continuamos Jesse Güemes siempre he dicho que todo pasaba porque hay una red gigante de personas poderosas serán serás de estos depredadores detrás de estos depredadores Roberto Cordán Like35 saludos chicos gracias Roberta Juanita Díaz los adolescentes son material muy útil en manos de los productores y televisoras con la complicidad de periodistas y comunicadores es lo que hemos dicho desgraciadamente sí Manuelita Carro lamentable todo lo que pasó con ese grupo de mi infancia así es Manuelita muy triste porque son chavitos que no tenían que haber pasado por eso y que no exacto Juanita Díaz Tulio Hernández fue gobernador sí de Tlaxcala otra combinación de política farándula y obsesiones electivas pues como ustedes saben fue marido de Sicilia Pinal Sicilia Pinal exacto Piquín Guasteca Ricky Martin hizo una alianza con José Ló y Robi Rosa a los cuales en parte les debe su éxito el primero así es Ali los responsables siempre serán los padres los autores o autotores mientras sus hijos son menores de edad aunque a muchos papás pecan de inocentes o ambiciosos unos por fama otros por dinero sin pensar más allá completamente de acuerdo nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos hasta los 18 años si quieres ser famoso tengo que estar yo ahí yo voy a tener una relampague no me puedo separar nada de ese niño y no es que los estemos exonerando porque al final los padres no son los que abusaron los que abusaron fueron otros y siempre nos vamos en contra de los padres no debería de ser así por lo que sea ambicioso en el grupo él se convertía en el tutor sí porque afirmaba los documentos y ya lo hemos platicado de que la señora Lucero León se le pegó estuvo pegada con Lucero y otro ejemplo muy palpable la señora Luce Canseco la mamá Gallo la mamá de Judy tampoco se despegó de ella en ese momento Juanita Díaz incluido a un integrante mexicano fue una medida desesperada para conservar a la fanaticada mexicana así es Juanita Díaz Cristina fue el filtro para limpiar a los abusadores uy sí vamos a hacer un programa especial dedicado a Cristina Zabalegui chicos híjole Verónica Castro por favor no olviden sus likes gracias Verónica gracias Rosa salvaje Yeti Gémez Cristina es vieja escuela igual que de casa que siempre han pensado que las niñas tienen parte de culpa sí ahí sí cómo ayudarlos perdón pero ahí sí eran menores de edad todas ellas incluyendo a todas eran menores de edad y de verdad meterse con una menor o con un niño no está bien así es Díaz un profesor que tuve en la universidad comentó que él trabajó en los 70 y 80 en Televisa y refirió que el uso que el uso de anfetaminas de otras sustancias prohibidas eran de uso cotidiano y normal y King o sea los foros de Televisa ya lo dije en un programa lo que no contaron Alejandro López sí muy guapo Gabriel así es Juanita Díaz los chamos no consiguieron fama significativa creo que fueron más famosos aquí en México ellos pero como menudo pues no había nadie en ese momento y aparte Memo Méndez el famoso productor mexicano que hizo todos los éxitos de menudo les hizo un disco a los chamos muy bueno por cierto Norma Romero saludos excelentes datos ajá 23 mexique muy sexualizados exactamente demasiado diría yo vikingo azteca abuso sexual abuso laboral abuso psicológico y bloqueo laboral permanente es la constante en los contratos leoninos del medio artístico tiene que firmarse lo que tiene que observar lo que firman chicos no nada más por fama firmen a la primera tiene que revisar para todos los contratos vikingo azteca sucedió en argentina llegando sobre la cama con rené javier completamente desnudos que es la anécdota que te digo que está en el tv novenas de puerto rico del 88 gracias buenita días ángelo se ve muy pequeño hasta un poco afeminado sin ofender creo que ese aspecto le hacían asumir pobre niño en recuerdo que también césar abreo ha comentado que él fue muy humillado precisamente por ser afeminado que le le criticaba mucho eso a Edgardo Díaz si que no toleraba eso vikingo azteca Edgardo debe pertenecer a un grupo de política de otra asociación muy poderosa para que no se le aplique todo el rigor de la ley pena capital algo así debe pasar porque yo creo no hay explicación Blanca Álvarez no le habrán ayudado a que muy yo bueno no puedo decir por eso lo sacaba a los 16 años porque no le gustaba ya grandecitos y o era más difícil de controlar pues sí jo René anunció que va a sacar un libro cuando desde hace mucho estamos esperando el libro exactamente Cris de Gives existe existe el video o algo de la academia de Sergio Andrade en Cuernavaca no sé debe de haber porque creo que hay entrevistas tiene una página una red social señor lo puede seguir ahí Carolina Barrera pero no es defender al enfermo de Edgardo Díaz pero algunos de los integrantes no fueron abusados irónicamente pero a lo que tengo entendido si apoyan a los menudo que sufrieron esos abusos son una hermandad como te digo Johnny Lozada ha dicho que los apoya a pesar de que a él no le pasó nada a él no le pasó nada dice que no le pasó nada Silvia Reyes bueno Silvia Reyes excelente programa como siempre ustedes bien informados un abrazo a todos muchas gracias Silvia gracias Cris de Gives yo tengo 54 y fui mega fan de menudo que triste Silvia Reyes recuerdo muy bien ese programa de Cristina donde Claudia de casa se puso tú por tú contra Karina Yafor gracias por emisionarlo porque Claudia ya lo olvidó parece que tiene en ese la señora a ver si lo recuerda ahora porque resulta que dice que ahora va a ser un podcast es un estupidez lo que he dicho espero que no lo hagan la verdad Teresa Flores saludos adelante para una vez saludos de San Luis Potosí los veo en mi TV y los saludo desde mi celular muchas gracias gracias Teresa Liliana del Carmen Millán Cota hola buenas noches ya di mi like pelones hermosos gracias por gracias querida Cris de Gives casualidad Tlaxcala es la meca del tráfico de mujeres donde gobernó Tulio Hernández increíble la Mari saludos muy buen reportaje gracias ahí miren apareció Edgardo Díaz Víctor Sandoval saludos pelones hola Víctor den su like gracias Víctor sigan y recomienden gracias Víctor gracias Víctor gracias que no vienes bonita Díaz los padres no son culpables son corresponsales sí Cris de Gives lo pregunté porque todos lo mencionan pero nadie va a cuestionar o algo a Sergio no sé si él no se deja cuestionar pero pues sí querido yo no tengo la oportunidad de poder ir Ponchito igual no tiene la oportunidad nuestro querido Tianguis no vive en Ciudad de México pero en la primera oportunidad me voy a lanzar para allá mi querida Cris ya tuve la oportunidad de hacer una pequeña entrevista pero fue por Facebook es muy diferente ya platicaría un día un día voy a platicar de la entrevista que le hice a Sergio Andrade antes de que desapareciera nuevamente de las redes sociales y volvía a reaparecer en su canal de YouTube Juanita Díaz corresponsable sí Víctor Sandoval comenta los temas que quieren que hablemos ok Víctor ay gracias y quien guste que la excelente triada gracias y no somos datos de amor ni tres veces sano jajaja alegal buen programa saludos somos los tres huastecos ándale jajaja Juanita Díaz Claudia tiene Alzheimer solo recuerda su tos crónica ok Víctor Sandoval en like síganos den like síganos Tania G. Morán López tengo 53 años y fui fui mega fan de menudo tapicé de pósters toda mi recámara a mi mamá que en paz descanse casi le da el telele apoyar a los menudos de aquella época toda una generación Dulce G saludos qué buenos contenidos e información gracias gracias por ser Karina 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 no es Claudia de casa supuestamente porque su libro no lo han reeditado el donde entrevistó a Sergio Andrade y ella va a hacer un podcast sobre sobre todo eso y va a decir lo que no quiso decir porque no pudo decirlo porque no lo quiso decir para mí no lo quiso decir como lo comenté María Luisa Velarde Alcántara se sabe que Sergio Andrade le daba dinero a los papás para que no dijeran nada hay un documento que no he mostrado porque todavía no llegamos en la línea del tiempo en el cual se le tenía que dar 20 mil pesos mensuales a las familias cuando le entregaban a la niña a los autores que en este caso Sergio nunca firmó las niñas siempre se le entregaron a María Raquenel Portillo Jiménez a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y a Gabriela Holguín que por cierto hasta hoy Gabriela Holguín no ha aparecido no sabemos nada de ella nadie la ha buscado no hay nada y nadie de las otras chicas ha platicado qué fue de Gabriela Holguín que también tuvo mucho que ver dentro de la historia de estas chicas así es pero ya platicaremos de estos pagos gracias gracias a ti por favor Claudia G. Morán López nueva suscriptora ya dejé mi like muchas gracias Juanita Díaz estaría excelente en especial de la vida turbia de Luis Miguel uy capaz que nos dice encima a la Marta a Marta Figueroa también a la Marta Figueroa nos las echamos igual que Claudia de casa no tiene vergüenza no tiene eso se le olvidó se le olvidó su día de mañana Claudia G. Morán López Claudia de casa todo lo hace a modo nefasta la señora completamente Juanita Díaz María Luisa esa es la teoría de Claudia de casa Dulce G ¿será cierto que la de casa se enamoró de Sergio? no lo dudaría yo lo único que puedo decir es que en el libro da a entender que parece que sí Jessica Güemes de casa habla de la manipulación de Sergio en un canal con Anita si la invitan pero pues ya ves Elena Poniatowska Frida Carlos M la censura libertad y hospitalidad de México me gustaría que tocaran estos temas pues mira yo apenas le dieron la medalla Belisario Domínguez el más alto honor que se le puede dar a alguien dentro de la República Mexicana a Elena Poniatowska como activista periodista y escritora a mi querida Elena Poniatowska me tomé la libertad de que el día viernes este que acaba de pasar estando en el programa de En el Mundo con David con mi querido David y mi querida Chiquita Intensa de mostrar algunos libros y sí sí me gustaría hacer un pequeño homenaje a Elena a Carlos a Frida y a todos aquellos que han hecho muchas cosas en las letras que es bien bueno Frida en la pintura pero sí es importante darle voz porque este canal es de todos 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 los conceptos sabidos y por haber no nos vamos a encasillar solamente en algo por favor antes de continuar con los mensajes tenemos muchos contenidos si no han tenido oportunidad de revisarlos les pedimos que los revisen hay temas muy importantes de algunos directores como por ejemplo Ernesto Contreras las directoras mexicanas que también está muy muy padre lo que encontramos de ellas si tienen oportunidad por favor échenle un vistazo no todo es Sergio Andrade y los demás así es inclusive han entrevistado hay una entrevista muy buena que les recomiendo que al buen Javi hizo al señor Alberto Vázquez que estuvo aquí con él y con Víctor Sandoval por favor yo no tengo oportunidad queridos amigos también una disculpa porque si he tratado de contactar algunos famosos para hacerles otra entrevista aquí y no se ha podido pero si pueden tenemos una entrevista que se le hizo Alberto Vázquez Arturo Vázquez a Lorenzo Antonio a Paco Guizar a Jesús Calzada ¿quién más se me va de la memoria? nada más creo ¿no? de los famosos de los conocidos a la hija a la hija de mi querida amiga Regina Martínez hija de Resortes y de Gloria Ríos también le hicimos una entrevista a Meme Gascón de los Yaqui de aquellos años sesentas José le hicieron una entrevista a la telefónica de España a José exactamente que mi gran José un saludo si nos está viendo a José y cómo olvidar su maravillosa voz y aprovechando que estamos en eso de los anuncios dominicales mi querido Tianguis platícanos ¿qué va a pasar mañana? mañana vamos voy a hacer mi primera entrevista al director Paco Álvarez director de la película que está ahorita en cines que se llama Diario de un viaje inesperado una muy buena película mexicana para quienes tanto critican que que los elencos siempre los Derbez siempre la Higareda siempre los Chaparro esta película tiene un buen elenco de actores no muy conocidos no muy populares y la película no es una comedia no es una comedia insulsa es una bonita película además que muestra de manera fabulosa el estado de Chiapas si tienen oportunidad de verla vayan no se van a arrepentir es muy buena película exacto y mañana estamos a las 6 de la tarde perfecto 5 de la tarde de ensenada y después mi querido Ponchito que tenemos mañana también tenemos la línea de tiempo que está prometida con la instalación de María Raquel vamos a hablar de la señora Patti Chapoy su línea del tiempo la línea del tiempo para que esos 4 personajes principales de esta situación del gran Trevi Andrade se van a seguir entrelazando y va a haber cosas que Javier tiene que no ha mostrado todavía y que va a ser interesante y que se van a caer con el bocadillo exactamente entonces por favor mañana no se pierdan el pasado nos va a pasar porque a las 6 estará Tianguis y a las 7 Ponchito y yo en todos estos contenidos que espero que les gusten continuamos con los últimos mensajes porque ya vamos a acabar claro Adrien Verónica Castro sí un especial de Luis Miguel sí de hecho hay un especial de Luis Miguel pero solamente dedicado a su música de los 80 si tienes oportunidad de revisarlo estuvo muy padre con mi querido amigo José Luis Járez de Perú estuvo muy padre del programa ahí está solamente fue de su música igual más adelante podremos hacer algo sobre su vida Chivis Quintana y la prima de Gloria estuvo en el clan y nadie habla de ella Brandi Ruiz también va a aparecer en la línea del tiempo de Sergio Andrade así que por favor no se desesperen porque sí va a aparecer Brandi Ruiz wow Liliana del Carmen Millán Cota a Claudia de casa todavía suspira por el cabezón de Andrade yo creo que no es lo más de suspira ahora que otra cosa con todo respeto Tania G. Morán López pero que le dio a Sergio Andrade la chapó y la de casa las chicas eran muy pequeñas y manipulables pero estas sí pero las señoras dicen que no buenas chambas lo que dan a entender Juanita Díaz por un mínimo de decencia debemos creer a las víctimas ya luego investigar imparcialmente exacto muy bien dicho Jesse Gómez en su programa una licenciada llamada Maggie lo dejó sin palabras al decir que ese dinero no demuestra nada porque los recibos no decían que eran por abusar de sus hijas no va a poner eso lógico Georgina Pérez felicidades muchachos cómprate lentes Javier no se los quiere poner ahí los tiene pero es muy vaniloso ya que ahora 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 que se va a operar los ojos voy a operar los ojos tengo cataratas cálmate cataratas de Niágara adelante Silvia Reyes adelante Javier pero los 20 mil según se los se les daba a los padres por estar las hijas en la academia de Andrade ese es el concepto realmente Chris de Ginz yo si estoy viendo los videos anteriores gracias 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 Ani que padre que lean nuestros mensajes gracias en otros programas hasta regañan a la audiencia sus programas que he visto son muy interesantes están muy bien informados así es Blanca Álvarez ustedes que creen que si yo ni los hablaría yo creo que habla también tiene que tocar a su mamá entonces ve la serie chico checa la serie de súbete a mi moto y ahí te darás cuenta chivis quintana una prima y una amiga de gloria estuvieron en el clan y nadie parece recordarlas pequeño detalle ya hablaremos de todas estas niñas porque son varias tania g morón morán lópez un programa de frida y diego tengo un par de fotos que tomé con misel de copias de escritos de frida le escribía para diego copias aunque no los puedo subir sobre por los derechos de temas de derechos se los enseño ay gracias tengo ganas de hacer algo completamente diferente a lo que siempre se habla de frida y de diego y ya lo platicaremos anny gracias por la recomendación gracias ale gal el sagui replis también también hay un programa que hicimos de maría victoria ojalá y lo puedan ver si también norma romero me suscribí me gustan los programas serios con datos y experiencias saluditos gracias también aprovechando tenemos uno de nuestra quietita también tenemos un programa de quietita chivis quintana clara dice que vive en cuernabaca y sabe donde vive andrade ups chequen el elisa logo lo del chamo gabriel es protagonismo en ese tiempo a menudo en puerto rico se le consideraba exclusivo del país y no aceptarían a un extranjero lo de meter a uno fue por el problema hasta los 90 por eso es que yo preguntaba en su momento elsa que si era cierto o no era cierto esto no sé si se quiera subir pero pero si está corroborado que si le pasó de hecho que si fue cierto manolita carro apoyemos al canal nuestro live muchas gracias manolita bonita días también vi el programa de luis miguel de los discos muchas gracias gris de guils gabriel guapo y vanidoso los lentes lo de hacer interesante a uno pues yo no soy guapo pero me voy interesante gracias gris maría guadalupe muñiz gómez hola excelente programa gracias maría guadalupe luso lares hola acabo de suscribir a su canal me gusta su estilo felicidades ve los programas que tenemos anteriores hicimos uno apenas con el querido ayer el sábado pasado de las usurpadoras en referencia a la película y todo lo que viene atrás del premio exactamente y que bueno que lo toque a mi querido Ponchito porque a partir de ya se instaura los sábados de telenovelas del pasado donde le va a pasar entonces no sé ahorita que estén planeando estos dos chicos, estos dos pelones para este próximo sábado, solamente estamos adelantando lo de mañana, ya ellos se encargarán de avisar con tiempo pues se nos acabó el tiempo queridos chicos ya hablando del tiempo, se nos acabó muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias a todos por favor no se pierdan mañana 6 de la tarde con Tianguis, 7 de la noche Ponchito y yo, aquí los estaremos esperando gracias, hasta luego, denle like suscriban, y si les gusta el contenido 40 días, invitan a Gabriel al club de los pelones del bacanada de las estrellas, saludos Gabriel, luego lo platico a mis compañeros Guzmán Valdés, me suscribí ayer me gusta su imparcialidad de información así debe ser Patricia, gracias por favor cuídense